¡Ya bailamos! Despierta de este sueño, te traigo serenata Te lo estoy soñando, pero yo ya me voy Me voy al otro lado, me voy a vencer Voy a buscar fortuna, que me acompañe Dios Espérame Espérame Porque vendré Porque vendré No perderás La fe, mi amor Te cumpliré Oh, cre lo soy Espérame 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 Te abrazo Un beso de tus labios Abre tu corazón Ya te ha llegado el día No se entere tu tiempo Voy a ganar dinero Pa' podernos casar Pa' podernos casar Espérame 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 Te cumpliré Te cumpliré Oh, cre lo soy Salud Saludos por ahí A la raza bonita